Con una inversión total de $1.300.003, el Gobierno del Estado, en coordinación con el Ayuntamiento de Suquilá, otorgaron apoyos de vivienda a familias de escasos recursos y que lo necesitan para que tengan la oportunidad de tener una mejor vida. En una gira de trabajo por el Oriente del Estado, el gobernador Rolando Zapata Bello y la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, acompañaron al alcalde de Suquilá, Diego Lugo Interián, para la inauguración de las obras y para la entrega de los cuartos rosa. En este lugar fueron entregados 29 cuartos, con un costo cada uno de $45.000. El Gobierno Federal y el Gobierno Estatal fueron los que aportaron los recursos para estas obras. Durante visita del gobernador al municipio, aprovecharon para recibir las solicitudes de la ciudadanía, además para verificar los avances en el parador turístico que está construyendo la actual administración. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivision.